Hola a todos chavales, soy el Bionce y estoy aquí en un nuevo vídeo de Minecraft Y esta vez estamos con Elias, con Lesoxi, con Erni y con Jesús Y bueno, y está Amarok también, que será un suscriptor supongo No sé, está aquí el bandolero este, no lo conocemos de nada Pero bueno, seguro que es buena gente, que sí, seguramente Bien, bueno, vamos a jugar un will battle, ¿ok? Primero vamos a jugar por parejas Entonces, a mí me va a tocar uno de vosotros al azar, no sé quién O somos impares, puede que te toquen Que uno va a ir solo, espero que no sea yo, ya sería mala suerte Pero bueno, teniendo en cuenta que estoy grabando Pero el caso es que por favor, os pido, os pido por favor Que colaboreis, que saquéis fuerzas de vuestro interior para colaborar Y hacer un diseño bonito de lo que tengáis que hacer Pero Elias, si gané el otro día en el otro vídeo, no te acuerdo Exacto Jesús, ese es un capítulo que no vamos a recordar, ¿vale? Está borrado de la historia Vamos a ponernos serios, vamos a ponernos serios Sí, sí, seriedad, seriedad A ver, ¿cuántos likes hubo en el último vídeo? Pues creo, no sé, cuando suba este vídeo lo mismo lleva más Yo creo que unos 60.000 habrá pillado 60.000, pues este tiene que tener 75.000, eh, por lo menos Sí, porque además va a durar más de 10 minutos Me han obligado, me han portado, me han puesto contra la pared así Y me han dicho, 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos Bueno, me voy ya a darle, eh, me voy ya a darle Dale, 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 chichita Elias, no lo mates, no lo mates ¿Qué qué? No, hombre, matarlo, ¿no? ¿Me los ha metido a todos? Vale, vale, hay un poquito Este es por parejas, ¿no? Es por parejas, este Este es por parejas Vale, vale, vale Quintar, quintar Hay que construir, hay que construir Te ponen un tema y hay que construir Uh, mira, mi frío Este es de Forna Y esto de aquí tiene que ser igual A ver con quién voy yo La de la escalera Con quien me ha tocado Oh, con Alexby, creo Uh, Iron Man Con Alexby Me ha tocado con Alexby, eh Con Jesús Ah, no, con Alexby, no Que hay otro Que me ha tocado con el Cristo A mí me ha tocado con un, con un, con un, con un, con Jesucristo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo con uno que no conozco, está quieto Bueno, bueno, pues con este, hombre Me ha tocado un, ¿cómo se llama Alexby? Un Stormtrooper de estos de vanguardia o algo Hacemos una cosa Boicoteamos todas las construcciones donde estemos ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Pero con qué fin? ¿Cómo que hay que hacer? Lo pone a la derecha Claro, te pone, te pone un tema Y entonces hay que hacer eso ¿Un mago? ¿Dónde pone un mago? Pues aquí con los colores Le das a la E, ¿vale? Y ahí tienes los materiales ¡Me he abandonado a mi compañero! Estoy solo Vale, aquí están los materiales Yo estoy aquí ¿Tienes los materiales? Ah, no No, no, tienes muchísimos todos los que hay ¡Qué locura, qué locura! Este tío me está mirando A mí Y no está haciendo ni el huevo, tío No, no, no Ernie, tengo una idea buenísima, Ernie Vamos a hacer un ejército de magos Que no, que no, que no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro, un ejército Como si te diera tiempo Venga, dale ¿Qué nos contamos? Ernie, ven, ven, Ernie Mírame, mírame Tú haz túnicas, ¿vale? Entonces haz túnicas ¿Pero qué túnicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, Ernie ¿Qué haces? ¿Estás viendo? Y ahora hay que ponerle la ropa No, no, pues yo Haz un mago Ponlo para allá Yo hago un mago aquí ¿Cómo se hace? Este hombre está haciendo el suelo Y yo estoy haciendo realmente Todo el trabajo duro Pero bueno En fin ¿Con quién te ha tocado? Con Jesucristo, básicamente Estoy con Jesucristo aquí Ah, bueno A mí me han abandonado Pero es un Jesucristo un poco Un poco vago Este no es carpintero, ¿eh? Porque si no me ayudaría ¿Cómo pongo algo aquí? Eh, a ver ¿Cómo hago esto? A ver Te vas a flipar Con lo que estamos haciendo Ernie y yo ¿En serio? Yo creo que hemos abandonado ya ¿Sí? No sé qué está haciendo mi compañero, eh Te lo juro Pero a nadie ¿A nadie os ha tocado juntos? ¿En serio? No, no, no Pero ahí está Ah, sí A Jesús y a mí Ah, vale, vale, vale Digo, joder También sería mala suerte ¿Qué probabilidades? Ah, que solo Alex vía a mí Pues nada Ahí Perfecto ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo un minotauro? ¿Qué está haciendo? No sé qué haces No me acuerdo cómo se hacía esto Vamos a reventar esta partida ¿Por qué sale esto? Gravity, visibility ¿Qué es esto? Aquí hay unas cosas muy raras, ¿eh, Alex? Pues sí, sí Sí, la verdad es que sí Eh, eh, eh Voy a hacer un mago que vais a flipar, eh O sea, me está quedando genial esta vez Alex, me vas a estar orgulloso a mí Verás, verás Es que me dais un miedo De lo que podéis estar haciendo O sea, es que a saber Qué locura se está pasando por vuestra cabeza ahora mismo El Eni lo está haciendo bien, ¿eh? El Eni lo está haciendo muy bien, ¿eh? Es que yo tengo visión espacial Hazme caso Vale, esto por aquí, así Y eso ¿Te salgo más de abajo? Así Ah, Jesús Tienes que poner Yo no sé cómo cambiar los materiales Eso es un problema Sí, pues sí, pues sí Es un problema Sí, la verdad es que sí Te lo pone ahí, hombre Sí, es fácil cambiar Este color, Eni Que los magos no llevan pantalones, Eni Los magos llevan túnicas Que sí llevan pantalones Perfecto Ya lo tengo hecho Ya ha ganado la partida Madre mía Me ha quedado guay En realidad Para hacerlo yo solo Me gusta Que quedan aún cuatro minutos Voy sobrado Ostras Claro, claro, claro Si es que esto Esto es larguito Es de tomárselo con calma Porque hay que hacer una construcción Épica Con calma Hola, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces, Jesús? Me estás destruyendo la... ¿Qué haces? Mira, qué bola tiene Voy a hacer una cosa, una cosa Una cosa novedosa Voy a poner esto aquí Voy a hacer pa A ver ¿Qué has hecho, Jesús? Pa Bueno, bueno, bueno Este toque espectacular Este toque espectacular Va a ser el que va a dar la victoria Dios Yeah Alex B Siento decirte una cosa Vas a perder Ojo que me había asustado Por un momento Digo, digo, ¿qué pasa? Anda, hombre Fuera de aquí Vais a perder de aquí Vais a flipar La última vez que alguien te dijo eso Ganó, que fue Jesús Vais a flipar El Nenny lo está haciendo De una manera muy rara, ¿eh? Que no, me caso Si hubieras seguido mi consejo, Lerny Habríamos ganado Vaya, calla No le puedo poner... Pero, ¿por qué no me deja? Aquí, aquí Efecto de magia Efecto de magia Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Es muy raro, ¿eh? Además, hay que ser pagano Dios Me gusta, me gusta Como ha quedado Yo le hago la cabeza, Ernie No Tú tranquilo Se la ha currado Mira, ha puesto esto, Jesús Jesucristo Mira, me ha ayudado Me ha ayudado este buen hombre Perfecto, perfecto Me encanta, me encanta Míralo, míralo Ha colaborado y todo Joder Cuando hay sinergia ¿Por qué se pone esto así? Me da tiempo Fíjate lo que te digo Me da tiempo Hacer aquí unos goblins ¿Unos goblins? Ah, yo lo he hecho Sí, seguro que sí Que sí, que sí Que sí Que están de maravilla Jesús, que sí A mi caso, a mi caso A mi caso, Ernie Oye, mi guiria está flipado, ¿eh? Me dice Hazle un gorro Que salga un conejo De él Uy, el gorro Buena idea Qué buena idea Gracias, gracias Pero No he hablado Crack No, no, no Tengo una idea De una carrera de cerdo A ver cuando lo hacemos, ¿eh? Porque llevo dando la tabarra Con la carrera de cerdo Y no lo hacemos, ¿eh? A ver, a ver No, si yo sé que se está trazando Por mi culpa, pero A ver A ver si se puede, chicos Bueno, como no te gusta Que hay las ideas Que las haga otra persona Pues claro ¿Cómo le podemos poner esto, chico? A ver hasta dónde podemos seguir Con la broma Maldita le sigue Yo ya he acabado, ¿eh? ¿Ya? Que voy Voy O sea, lo que he hecho Está mamadísimo Este minuto me sobra La verdad es que este minuto Me sobra Creo que puede estar mejorando Pero escucha Ponle magia Ponle magia, Ernie Puedo mejorar Puedo mejorar Madre mía Buah, estáis perdidísimos Es que no tenéis ni idea Estáis perdidísimos Uy La tengo, Jesús Ponle magia en la punta Calla, calla, calla Vaya, no, no Estás perdidísimos Espérate, espérate ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? No me dejas ya poner nada Normal Es que has puesto unas cosas horribles Me dice Que está bloqueado eso Ah, sí, uno de magma A mí también Vale Lo tenemos, Jesús El suelo, Ernie El suelo de magia Hay que poner ¿Qué dices? Claro, tío Oh, está complicado esto No sé, no sé No sé qué pasa ahora Lo han cambiado esto Lo han cambiado, tío No me dejas poner La mayoría de los bloques Lo han cambiado Alepia, a ver ¿Qué estás haciendo? Eso digo yo Eso digo yo Jesús, ¿por qué has puesto Este moreno, tío? ¡Cállale! ¡Moreno! ¡No, lo han cambiado! Lo han cambiado esto Ahora no se puede hacer Acommodar Hazme caso, Ernie No, pero ¿qué le haces en la frente, Ernie? Es que sí Que hazme caso Es la marca El mío es como el Joker En versión Se puede poner ¿Qué? ¿Se puede poner en NPCs? Tú voy a poner en NPCs Había una cosa que se... Muy guay Dios, 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 Dios Que esto es nuevo Tío Para que le dieran mentira Madre mía He acabado Los guardianes Los guardianes Perfecto, me encanta Cuando salga el mío Listos para votar, ¿eh? En lo seguro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si esto es una basura ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo le voto? Mirad que cada bloque es una calificación Cuanto más a la derecha, mejor Se puede dar súper caca, caca, ok ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? Esto no me gusta a mí Abajo, abajo a la izquierda En cada bloque ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué dices tú? Vale, ha ganado este hombre épico ¿Qué dices? ¡No, legendario no! Y ha ganado automáticamente Pero bueno, se lo merece Se lo merece Se lo merece, se lo merece Escúchame, esto es una locura, ¿eh? Sí, 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 sí Ha sido impresionante No, esperad a ver el mío, por favor Este es un ok, este es un ok Es de las cosas más hardcore que he visto yo aquí en Will Battle Sí, 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 pero fácilmente Ah, mira, el gorrito saliendo Eh, buena idea, ¿eh? Buena imaginación ¿Un toneto? Nada, nada, no Un ok, un ok Yo le doy un ok Nada, nada Me recuerda a los... ¡Eh, gracias! ¡Pues ya está! Ahí, preparando la super caca Les asimina la super caca ¿Esto de quién es? ¡Épico! ¡Ah, épico, hombre! ¡Ay, va, este qué guapo, tú! ¡Ay, va, ahí va! ¡Qué guapo, no! ¡Épico, épico! ¡Un épico, tú! ¡Lagendario! No, un épico, un épico Para mí es un legendario, ¿eh? ¡Ese es el nuestro! ¡Mira lo que hizo Jesús Abajo! ¡Madre mía, lamentable! ¡Es Harry Potter negro! Le voy a dar un ok Le voy a dar un ok La marca, la marca La marca Escúchame, escúchame, Elías Le voy a dar un ok Por la pajarita Que lo sepas Ah, gracias, gracias, gracias Este... ¡Oh, este me gusta también! Este me gusta Este le voy a dar un good ¡Ah, este es Monopoly! Es el de Monopoly Es verdad, es verdad Que yo no sé cómo se bota aún Estoy perdidísimo No, pero es que este es espectacular, te lo digo No, no, increíble, saca miniatura Sí, 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 se lo robo Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado Ha estado bien, la verdad, pero es que ese señor ha hecho No sé cómo ha hecho eso Son hacks, sí Bueno, sí, de tramposos Mejor no vamos a hablar nosotros Hombre, porque sí Bueno, porque en el último, no, no Si tú ganaste, ¿por qué te lo mereces, Jesús? Tu dibujo era espectacular La gente en comentarios estaba poniendo No he querido decírtelo para que no se te suba el ego Pero me ha llamado Notch a mí, personalmente Porque somos colegísimas ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Ay, Dios mío Bueno, mira, se acabó Sí, 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 vámonos porque esto es lamentable En fin, hasta luego, chao Hasta luego Adiós